Buenas tardes a todos los saludo a su amigo Facu de Ciclativa y en esta ocasión quiero hablarles de una aplicación para gestionar los gastos así que comencemos después de la intro bueno les quería hablar de una aplicación bueno en realidad me bajé tres aplicaciones para gestionar mis gastos que ahora si la tecnología lo permite les estaría poniendo en pantalla las imágenes los iconos de las aplicaciones que me las bajé en el play store en mi tienda de android y me bajé unas aplicaciones porque quería una herramienta que me permitiera gestionar los ingresos y los egresos de dinero y sé que se usa mucho la planilla de excel pero mi celular no se lleva muy bien con la planilla con excel digamos y quería algo muy práctico para usarlo en el celular y no en la computadora así que me bajé tres aplicaciones las cuales las que están viendo ahora en pantalla es la que más me gustó les voy a dejar acá el icono es la aplicación que más me gustó la que más me me llamó la atención por su facilidad a la hora de usarlo la verdad que las tres eran muy fáciles y muy similares en cuanto a las herramientas pero lo que cambiaba era en el diseño de la aplicación como era estéticamente como eran los colores como era como por ejemplo esta aplicación me hacía acordar mucho comparándola con otra me hacía acordar mucho a brubán sea muy intuitiva muy bien expuesto cada cosa los colores como identificarla era mucho más fácil la identificación de las herramientas de las opciones que otra aplicación como que era totalmente distinta era como poner willobank y brubank o sea que por ahí en willobank te perdías un poco cómo hacer ciertas cosas hasta que lo aprendías cambio brubán desde un principio como que ya sabes cómo es cada cosa y bueno esta aplicación es así muy fácil de usar muy fácil de usar en la que están viendo en pantalla donde acá tenemos los gastos y los ingresos y si nosotros hacemos clic en el icono este del signo más esta redondela amarilla nosotros vamos a ingresar por ejemplo ahora estoy en gastos voy a ingresar el monto de lo que quiero ingresar en gastos voy a seleccionar una cuenta que eso es lo que más me gustó de esta aplicación porque las demás aplicaciones no tenían la opción de crear distintas cuentas o sea distintas billeteras por ejemplo yo hice una con especificando como que fuese mi billetera que llevo a mano o sea el sencillo otra especificando los ingresos de youtube por ejemplo que todavía no los veo pero bueno en un futuro los voy a tener otra explicando los ingresos de las comisiones del broker o qué sé yo y bueno otra en dólares y uno puede elegir las distintas monedas y está muy bueno puedo crear distintas cuentas poner en qué moneda va a estar en cada cuenta y colocar si quiero que se sumen las cuentas o no quiero que se sumen eso yo elijo acá el monto elijo la cuenta y después tengo las categorías algo que las tres aplicaciones compartían pero ésta me pareció que tenía muchísimo bueno no me pareció es así tenía muchas más categorías tenía muchísimos más iconos para seleccionar categorías miren yo por ejemplo tengo alimentación y son totalmente personalizados o sea si yo pongo más me salen un montón de iconos que yo puedo seleccionar acá estos son los que yo ya tengo los que yo ya he seleccionado por ejemplo salir y peluquería celular otro nafta mascota transporte café rutina familia bueno tienen un montón yo si pongo crear acá abajo me salen los distintos iconos yo puedo elegir cualquiera de todos estos iconos colocarle un nombre especificar si va a ser un icono que me va a salir en la sección de gastos o en la sección de ingresos y seleccionar el color por ejemplo no sé por ejemplo elijo este de este martillito de acá acá lo elegí pero le pongo que se yo que esté herramienta ventaja voy a poner herramienta y que es un gasto por ejemplo compré herramientas quise yo ponerle y le puedo cambiar el color al icono y le doy añadir un cierto y ahora está este icono cuando yo voy a gastos que es al inicio por ejemplo esto es el inicio esto es el inicio de la aplicación y en este inicio de la aplicación yo tengo gastos e ingresos a la izquierda gastos a la derecha ingresos yo voy a gastos voy al simbolito de más y ahora me sale el icono este que he creado donde lo voy a seleccionar y ahí se me pone el color recién tengo que ingresar el monto voy a ingresar un monto cualquiera y puedo añadir una nota que eso es muy bueno puedo añadir añadir una nota y también puedo por ejemplo elegir en qué fecha ha sido ese gasto o seleccionar la fecha si estoy colocando un gasto puedo seleccionar la fecha en donde realice dicho gasto es muy buena esta aplicación a mí me ha solucionado la vida la verdad o sea yo sé ahora específicamente cada detalle en donde se ha ido la plata por ejemplo bueno en esta semana no he tenido ningún tipo de movimiento bueno recién comienza la semana pero yo puedo ver los movimientos voy a mover un poquito acá del mes del día del año del periodo este número que ven acá en el medio arriba ese es el total total de plata que tengo en esa cuenta que he creado y si yo voy por ejemplo en el mes si yo voy en el mes tengo en esta cuenta tengo ahí el total de gasto en mayo llevo gastado esa plata que me lo muestra en este gráfico de tortas hay no me no me lee el dedo si yo alejo el gráfico se me muestra 100 barras diferenciado por el color de cada categoría de gasto en cada categoría de gasto por ejemplo el amarillo que es el que ocupa mayor proporción porque es el mayor gasto que he tenido en el mes es de deudas de la tarjeta que es un 44% que dice el monto y bueno esta no tiene mucho detalle y después bueno el rojo que es de salir donde he gastado 870 donde tiene un par de hay dos como pueden ver qué significa uno que lo agregué que fue cuando salía a merendar una ocasión que gasté eso y la otra ocasión fue cuando salí a cenar entonces uno entre el poder los detalles digamos de cada categoría bueno como pueden ver esto sería de gastos si voy a ingresos a cabo los ingresos donde bueno tengo acá ingresos de la ruleta este mes que he ganado 200 pesos en reba que ganó 50 pesos en lo que es en la invitación por el código de referidos y en salario 2800 que este mes estado muy flojo en el salario porque bueno estado estudiando así que faltado me he pedido los días bueno ustedes saben que estoy en negro día que no trabajo día que no cobro así que estado muy flojo en eso tengo que meterle pilas y bueno como pueden ver es muy buena esta aplicación a mí me resultó muy pero muy útil yo si les mostrar ahora no sé si me lo va a permitir o si lo voy a hacer mostrarle cómo son las demás aplicaciones que es totalmente muy distinta de ésta es como que tienen una estética tienen como una visión que uno las ve y se ven como viejas había una que parecía que era una planilla y era todo blanco y negro y como que no tenía problema en usarla pero si encontré esta que está súper está muy buena me quedo con esta y sobre todo bueno como les digo esta era la única que permitía crear las cuentas acá me voy a cuentas si abro este menú desplegable acá a la izquierda superior si abro este menú y me voy a cuentas yo puedo crear distintas cuentas y en esas cuentas por ejemplo tengo el de billetera qué es lo que me queda billetera tengo en dólares una cuenta que cree donde tengo 39 dólares y la de youtube que todavía no percibo nada pero en futuros en futuros momentos espero poder ingresar ahí dinero entonces bueno acá viste uno puede separar crear cuentas con distintos nombres y seleccionar por ejemplo yo voy a crear una cuenta voy a poner el número que sea y acá yo puedo hacer seleccionar el icono de pesos argentinos para cambiar la moneda inclusive puedo poner una cuenta con otra moneda que es lo que hice en esta cuenta en esta cuenta en dólares está en dólares o sea yo puedo hacer eso puedo bueno agrego el nombre a la cuenta él el símbolo para identificar a la cuenta y puedo poner que se incluya en el balance total que se sume en el total que el total es este si yo me voy al gráfico que es la parte principal digamos donde vemos gastos ingresos este es el total el que dice acá total el total después tenemos las sub cuentas la billetera bueno las otras cuentas que crees como les dije y bueno yo puse que esta cuenta en dólares no se sumara al subtotal y ustedes se dirán por qué porque está en dólares esa cuenta sí pero los dólares no nos toma el precio que deberíamos tomarlo nosotros los argentinos entienden entonces por esa razón no lo sumé al total porque en realidad debería ser más plata el total o sea la plata si yo sumara esos dólares en la aplicación me daría un monto que no es el correcto porque en realidad sería más pero como en la aplicación toma un precio del dólar que no es el que manejamos acá en argentina decidí que no se sumaran las cuentas así que bueno les quería compartir este dato de esta aplicación que para mí es muy buena es buenísima a mí me ha solucionado miles de cosas y yo creo que va a ser muy útil y será de mucha utilidad para muchas más personas así que es por eso que quería compartir esta información y bueno espero que les haya gustado si es así bueno lo pueden hacer saber con un me gusta suscribirse al canal si no lo están porque eso nos ayuda un montón a seguir haciendo más vídeos como éste y bueno de a poquito hemos ido creciendo así que simplemente les dejo este vídeo si les ha gustado déjenlo en los comentarios cualquier duda si tienen de la aplicación alguna pregunta si tienen alguna sugerencia para hacer algún tipo de vídeo que quieren que investiguemos que bajemos que hagamos tal cosa en los comentarios que siempre los leemos y les respondemos siempre así que bueno esto ha sido todo se despide su amigo facu de síntesis educativa y será hasta un próximo vídeo mis amigos adiós